Nos piden demostrar ahora que si A es menor que B y C es menor o igual que D entonces A más C es menor que B más D siempre es cierto considerando los valores A, B, C, D trabajados en los números reales Bueno, aquí tenemos que tener cuidado porque una de las desigualdades es menor y la otra es menor o igual por lo tanto esta expresión C menor o igual que D nosotros tenemos que expresarla con las dos posibilidades que tiene que C sea menor que D o que C sea igual a D así que vamos a tener que trabajar el A menor que B con cada una de estas expresiones con esta desigualdad y con esa igualdad por lo tanto voy a colocar aquí primero y vamos a trabajar entonces con A menor que B y con C menor que D de aquí obtenemos lo siguiente si A es menor que B entonces B menos A hay cuidado porque dice A es menor que B entonces B menos A va a ser un número o una expresión que pertenece a los reales positivos lo mismo con C menor que D en este caso D menos C va a pertenecer a los reales positivos si sumamos estas expresiones la suma de B menos A colocar con paréntesis más la suma de D menos C por el hecho de ser dos números que pertenecen a los reales positivos la suma va a pertenecer también a los reales positivos y aquí asociando nos va a quedar entonces B más D sumado con menos A menos C y que eso pertenece a los reales positivos entonces nos queda que B más D y aquí podemos entonces dejar fuera el paréntesis valor negativo o factorizar por menos 1 y al factorizar nos va a quedar dentro del paréntesis A más C perteneciente a los reales positivos por lo tanto aquí tenemos una diferencia que pertenece a los reales positivos y eso lo podemos escribir como B más D entonces mayor que A más C o si quieren expresarlo como tenemos que llegar cierto a esa a esa desigualdad podemos expresarla como A más C menor que B más D que es lo mismo anterior y ahí tenemos entonces la primera posibilidad considerando C menor que D veamos ahora cuando C es igual a D entonces tenemos que A es menor que B y C es igual a D entonces aquí obtenemos con la primera desigualdad con A menor que B que B menos A pertenece a los reales positivos y si C es igual a D eso implica entonces que D menos C es igual a 0 la diferencia de dos cantidades iguales es igual a 0 por lo tanto ahora efectuamos esta suma que va a ser la suma de un número que pertenece a los reales positivos más el 0 o sea estamos sumando B menos A con D menos C si sumamos un número que pertenece a los reales positivos más 0 el resultado va a pertenecer a los reales positivos y esto entonces asociarlo va a ser lo mismo que B más D sumado con los valores negativos que son menos A y menos C perteneciente a los reales positivos y esto lo podemos expresar como B más D menos la suma de A más C y que pertenece también a los reales positivos y esta diferencia la podemos escribir entonces como B más D mayor cierto que A más C que puede ser escrito de esa forma o también como que A más C es menor que B más D y ahí entonces vemos que trabajando con cualquiera de estas dos posibilidades ya sea considerando el C menor que D o el C igual a D llegamos a que A más C es menor que B más D y por lo tanto queda demostrado A más C A más C A más C Gracias.